La semana pasada comenzamos una nueva sección aquí en el canal en el que comentaré juegos hechos por la comunidad en español para que las personas se puedan enterar de sus creaciones y así todos podamos disfrutar de sus juegos. Así que en el día de hoy veremos un juego creado por un desarrollador colombiano que tiene mucho potencial de ser un gran título. Pero antes de comenzar quiero agregar que si quieren materiales para sus videos, miniaturas, portadas, banners y mucho más, les recomiendo que sigan a mi gran amigo TheDAD2805 en todas sus redes sociales ya que hacen un excelente trabajo. Ahora sin más que decir, comencemos. Antes de comenzar primero tengo que comentar las reglas de esta serie por si alguien no sabe cómo va esto. Lo primero es que esta serie está dedicada a los Game Dev en español. Aquí no se valorará si el juego es malo o bueno, sino que vamos a comentar las características que tiene, por ejemplo, las mecánicas, animaciones, gráficos, diseño de sonido y diseño de niveles. Y al final se dará una conclusión sobre todo lo comentado. Ahora si ya después de haber comentado las reglas, ahora sigue presentado el Game Dev del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! En el caso de hoy, MoeDev hasta el momento de subir este video solo ha publicado dos juegos y como vieron en el título, el que vamos a comentar se llama Grotten Tales y según la descripción en Ichio, este es un juego Indie 2D de plataformas en el que por accidente caes en un mundo muy peligroso de cuevas interconectadas llamada Arak. Así que luego de llegar a este mundo, tu objetivo es conseguir almas de luz para llevar a todos los seres que viven allí de vuelta a su planicia. Después de aplicar la trama, es hora de ver el gameplay. ¡Gracias! 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 Las mecánicas en este juego son sencillas pero tiene un toque de originalidad que hace que el juego sea entretenido y único. Lo sencillo que tienen las mecánicas es que es como cualquier otro juego de plataformas donde tu movimiento consiste en caminar, saltar, disparar y esquivar los ataques de los enemigos. Pero lo original que tienen las mecánicas es que la manera de combatir con los bosses de la demo es diferente a cada uno. Por ejemplo, el boss que más me gustó por su originalidad fue el de las cartas ya que el combate consiste en que tienes que elegir entre dos cartas, una para atacar y otra para defender. Obviamente que al decir esto no quiero decir que las mecánicas sean malas, al contrario, lo que quiero decir es que las mecánicas son necesarias para la historia del juego y MoeDev fue muy inteligente al agregar cosas diferentes a las mecánicas para no hacer que el gameplay fuera repetitivo. Esta parte es sencilla de explicar ya que MoeDev se aseguró muy bien de que cada enemigo tenga su propia animación incluyendo al propio jugador. Como pueden ver, las animaciones del jugador son sencillas pero agradables a la vista. Algo que sí tengo que comentar es que los bosses tienen animaciones limitadas, por ejemplo, el enemigo que está como en un bar tiene animaciones limitadas ya que lo único que tiene es atacar y caminar. Pero el problema no es ese, sino que al hacer los movimientos parece que faltan frames, pero tal vez sea porque el juego todavía está en una fase de demo, así que para eso tenemos que esperar a que la versión final se solucione. Los gráficos son agradables de ver sin importar que la temática del juego es oscura. Cada diseño de los enemigos es original y diferente, haciendo que el gameplay sea entretenido. Algo que sí tengo que agregar es que comenta que el diseño del jugador es parecido al personaje principal del videojuego indie llamado Hollow Knight. Obviamente que yo no he jugado a este título y también pienso que el diseño es muy similar, pero lo que sí puedo decir es que Moedef está consciente de ello y también comentó que no desea generar un ingreso con Grotten Tales. El diseño de Sony es genial y es una de las cosas que más me gusta del juego. Tanto la música del menú principal como la música de los bosses son geniales y cada una encaja en la temática del juego. Algo que sí tiene que solucionarse para la versión final es que el timing de la música, ya sea del menú principal como la de los bosses, está trazado sea en el boss del pájaro azul como en cualquier otro boss. Por ejemplo, cuando uno está con cualquiera de los bosses, la música empieza normalmente, pero luego llega un momento en que la música se acaba y el combate queda con un silencio incómodo que hace que se pierda la atmósfera. Yo pienso que la solución a esto sería modificar la música de los bosses para que esta no termine abruptamente, sino que sea como un bucle disimulado sin que el jugador lo note. Por ejemplo, que el inicio de la música sea igual o parecido al final y hacer que sea en bucle. Diseño de niveles Muy bueno ya que puede aprovechar los caminos ocultos como los que vimos en el gameplay para colocar cosas secretas o niveles. Para concluir quiero decir que el juego tiene mucho potencial a ser un gran título ya que tiene elementos que lo hace ser un juego profundo, desde la historia en sí como a la atmósfera del propio juego. En este tampoco comenté los menús y es que en realidad no los tiene pero esta vez sí tengo que decir que sí los necesita ya que este sí tiene pinta de que va a ser un juego largo. Si te gustó el vídeo y quieres que tu juego esté en un próximo episodio, escríbeme el correo que ves en pantalla diciendo cuál juego quieres que comente junto con tus redes sociales para que las personas te puedan seguir. ¡Hasta la próxima!